Amigos, esta es la Renier 9, una semirrígida italiana de 9 metros de eslora con un estilo clásico y atemporal. Una dayboat exclusiva, sin artificios, ideal para el Mediterráneo. En España no la conocíamos y es muy apreciada en la Francia Mediterránea y por supuesto también en Italia. Cantier y Renier fue fundada a principios de los años 80. En nuestro país la representa y la importa Selling Ibérica desde Barcelona y Pálamos. Salimos de inmediato desde Marina Vela con un magnífico Mercurio V10 y de 400 caballos. La Renier 9 admite una potencia máxima de 450 caballos monomotor. Debe decirse que el motor tiene una rumorosidad pasmosamente baja, toda suavidad. Este modelo, al igual que sus hermanos de 6, 7 y 8 metros de eslora, están concebidos para un único motor. La unidad que probamos hoy se ofrece también con motor dentro, fuera, borda y transmisión de cola. Nos trasladamos a un punto del ritual de acciones para iniciar nuestras pruebas de mar. El mar está en completa calma. Con el motor calentito, cojo el mando, pero antes me tomo unos instantes para hacerme con la completa información que me brinda la instrumentación de navegación. Rápidamente vamos dando a la palanca del gas de forma progresiva hasta los 50,3 nudos de velocidad. Por supuesto trimando manualmente el enorme motor que llevamos en popa. El mar está hoy para esto. Navegación suave, sin sensación de riesgo. Nos ponemos a un régimen alto de 5.000 revoluciones por minuto y la sensación es de ir muy tranquilos a casi 38 nudos. Notamos como el barco se desliza suavemente abriendo muy bien el mar. Percibimos también que a la Renier 9 le gusta que usemos algo de trim, ya que advertimos que la proyección del agua se produce en el primer tercio de su eslora. Así que levantamos un poquito la proa. La sensación general es de aplomo y mucha seguridad. Empezamos a hacer un poco el indio con viradas y contraviradas. El casco responde muy bien y los tubulares de neopreno orca se apoyan bien en el agua evitando una escola excesiva. Cero ventilaciones, cero cavitaciones, lo que indica que posee un buen casco y el motor está bien montado. Esta vez os mostramos una imagen desde el exterior de la Renier 9 ofrecida por el astillero. Acabados muy buenos en teca y en el castillo de proa, aunque sin protección para el tiro de las amarras. Naturalmente dispone de un inodoro malino en un habitáculo amplio en proa frente al Ransolario. Espacio de estriba en proa con el cáncabo y la eslinga para poder colgar estas energías de 9 metros con la grúa del puerto. La cadena dispone de la profundidad necesaria para acumularse bien en su totalidad. El asiento para uno, disponible en la parte delantera de la consola de gobierno y que esconde el lavabo como hemos visto, dispone de una ventanita de cortesía para los que puedan tener algo de caustofobia. La bañera es amplia y clásica en su diseño. Es para unas 7 personas. La mesa de doble ala y su pie telescópico mecánico le hace graduable en altura, permitiendo hacer una base para formar otros horarios. Una mesa abatible asiste a los comensales y surge del módulo de la cocina exterior que comparte espacio con el asiento doble del puesto de gobierno. A estribor se tiene una nevera. El puesto de gobierno tiene el volante en el centro, aunque el asiento sea para dos. El instrumental de navegación es completo, con un buen ángulo de lectura de los datos. La distribución es impecable y los acabados también. Fijaros qué hábil el astillero. Ha realizado un hueco en la cónsola para ampliar el espacio con el asiento, rematándolo con un reposapiés abatible siempre útil. La estriba está bien resuelta con las slingas de izado. El acceso a las entrañas de la reñía 9 es fácil. Todo se ve públicamente dispuesto y bien organizado. Naturalmente, a una embarcación concebida para el Mediterráneo o lugares de mucho sol, no debe faltarle un bimini, en este caso muy bien estibado y fácil de montar. A velocidad moderada se puede navegar con el montado. El acceso a su plataforma de baño es fácil. Nos muestra el tipo de escalería que me gusta, con dos asideros para salir del agua. Volvemos ya a puertos con la satisfacción de haber conocido y probado una embarcación de calidad y poderosa que por su diseño no va a pasar nunca de moda. Como se suele decir, valor seguro. Pues hasta aquí nuestra prueba con la R9 de Renier. Una embarcación que como veis tiene un corte clásico. Además, la R9 es el modelo superventa de este astillero italiano, de Sicilia concretamente, de Palermo. Y además, la hemos probado con un único motor. Algo que es más bien curioso, porque últimamente estamos probando estas esloras con dos motores. Suelen ser dos motores de 300, 250 caballos. En este caso, la hemos probado con el flamante nuevo V10 de 400 caballos de Mercurio, gama velado. Estupendo. Estupendo.